Sin golpes a la nuca, a la espalda, se escuchan las indicaciones del referee, pelea Peso Pluma, 8 rounds, Andrés Arteaga contra Fernando González, Durango, Durango, contra Torreón Coahuila, Ciudad Dos Estados, Chocan Puños, cada quien a sus esquinas, los protagonistas se quedan y todos los demás van a sus esquinas. ¡Gracias! Y Andrés Arteaga de pantalón blanco, vamos a ver este combate con mucha expectativa, es la pelea coestelar, como decía Marcelo de la Peña, como enfatizábamos, viene la pelea del Chihuas contra el Habanerito, pelea de cinco estrellas para cerrar la cartelera de esta noche aquí en la comarca lagunera. Ahí va el de blanco, Andrés Arteaga tratando de atacar, repela el castigo, Rosales bien con gancho y tratando de golpear arriba con el recto de mano derecha en un round movidito, no es un round de estudio. Vamos a ver quién trae la estamina, la pegada, el punch para esta contienda estelar aquí con el comentario en RCG Multimedia de Fernando el Cochulito Montiel. Brandon Rosales es un peleador que si bien es cierto nuevo invicto tiene muy buena madera, tiene buenas hechuras, buena estampa, se mueve muy bien en el ring, tiene idea de cómo entrar a su contrincante que es Carlos Arteaga. Carlos Arteaga va invicto, pero parece que yo a mi perspectiva que veo empezando la pelea veo de muy buenas hechuras a Brandon Rosales, no sé qué fin. Vaya de qué forma está invicto Andrés Arteaga, ocho victorias, las ocho por la vía del knockout, 100% de efectividad en sus guantes. El de blanco ese que menciona Marcelo de la Peña, Andrés Arteaga es noqueador, a ver si muestra el sello de noqueador. Fernando Montiel está en la lista selecta de los 40 máximos noqueadores en la historia del boxeo mexicano y la gente dirá, hay entre los 40, pues sí, pero hay 163 campeones del mundo, somos una potencia en este deporte. Y ahí en ese grupo selecto de TNT que es la dinamita, ahí está nuestro comentarista de lujo hoy en RCG, Fernando El Cochulito Montiela. Ahí va Arteaga a tratar de hacer valer la pegada en este primer episodio, arrancando la pelea de esta manera, como que mide al adversario, como que por momentos parece que lo está cazando para tratar de sorprenderlo y buscar el golpe que pueda derribar a su adversario en este primer episodio, cerrando muy bien esta cartelera boxística y ya viene el estelar, en un ratito más se acaba el primer episodio, buena de parte de Arteaga, tratando de presionar, ahí se cambia de zurdo, Brandon Rosales, que se acaba este primer episodio, me parece con un poquito de mayor vocación ofensiva de parte de Arteaga. Bueno, pues terminó el primer episodio y los comentarios de... Yo siento que Arteaga está un poco frío, pero sí se ve muy fuerte, mucha la fortaleza de él. Este, obviamente, Brandon Rosales hizo mucho esgrima, un buen movimiento del ring para no ser golpeado, porque sabe muy bien que Andrés Arteaga pega y pega duro. Arteaga. El de Torreón Coahuila hace el tarnoqueador con esos ocho knockouts, me parece que debe tener a la perfección ese gancho al hígado, así que veremos si lo empieza a soltar cada vez conforme avanza el combate. Así que, Chulito, un buen noqueador mexicano tiene que tener la marca registrada, que es el gancho al hígado. Definitivamente, como dice mi querido Lalo, el gancho al hígado es el golpe de la casa del Estado mexicano. Pues sí, 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 este golpe lo inventó Tommy White, un estadounidense, pero lo perfeccionó Kid Azteca y por eso se hizo el golpe más mexicano. Jimmy Morales, aquí está el segundo round. Vamos al segundo episodio, ya se están dando, aquí entra con ese jab de izquierda para hacerle daño a Rosales Arteaga. Han tirado poco, sí, se estudiaron mucho en ese primer episodio, todavía no entra en calor esta pelea, todavía no se calientan los buquilistas, no han sentido la pegada del otro para empezar a meterse con todo. Ahí intentaba con una técnica de abrir guardia y buscar el golpe en forma descendente, de arriba hacia abajo. Con lo intentado Brandon Rosales, que se ha mostrado un poquito más de técnica a lo hecho por ahora, por este pugilista Andrés Arteaga, el invicto. Cuidado porque yo no quito el dedo del reglón de que hoy pudiera terminar. Me ha gustado lo que ha hecho hasta el momento Brandon el zombie Rosales. Sí, manejando muy bien el ring, a pesar de que el otro es el del poder, es el del punch. Quiere mojarle la pólvora y bueno, va empezando la pelea prácticamente, pero se está imponiendo un poco más, siento yo, la calidad cosística que tiene este Brandon Rosales sobre Carlos Arteaga. No dudo que ahorita se traten las 20 minutos de Arteaga y veremos si le aguanta el golpeo a Andrés Arteaga. Mientras ninguno muestra la mayor eficacia que gustaría tener, recordando que en el último combate de parte de Arteaga fue un knockout sobre Roberto El Cholo Cermeño en la misma comarca laburera. No hace mucho, el 18 de marzo es cuando se llevó su última victoria por knockout sobre El Cholo Cermeño. Hay un par de coscorrones que le dio Andrés Arteaga al zombie Rosales que va hacia atrás y vean que bien entra. O fue muy directo, pero alcanzó ahí a golpear cada intercambio de golpes en espacio reducido, par de cachetadas que se lleva cada uno. Ahí tremendas, ahí precisamente es lo que le recomiendan a Andrés Arteaga. Cuidado con ese movimiento de cabeza. Intenta con el jab de izquierda, mantener la raya y cuidado con esa derecha poderosa que tiene él aún invicto, Andrés Arteaga. El lagurero, el coahuilense. Y para que ustedes los vayan identificando muy bien, a pesar de que ambos visten pantaloneta negra con blanco, es Arteaga quien predomina el color blanco, mientras que su rival, hablamos de Brandon, predomina el color negro. Arteaga, ahí en el vestido, en la pata, Arteaga, todo su esplendor, el apellido de Andrés. El color de los guantes. Además lo acompaña muy bien. Eso es más fácil. Rosales, blanco. Adekis, una barca que poco a poco se ha metido mucho en el boxeo profesional. Y un guante rojo. Y entró Reyes, los que utiliza Arteaga, el de Torreón. Cuidado con esa derecha, entró. Aguantó estoico y acá todavía se lleva un golpe de zurda para terminar el episodio. Todavía pausante, cochulito Montiel. Esta pelea no ha explotado aún. Todavía no, está un poco fría, todavía le están tocando la pólvora al noqueador. Pero por otro lado veo que la gente poco a poco entró al polifor. Hay una entrada muy, bastante aceptable aquí en el polifor de la feria de Torreón para potenciar una gran cartelera musical. Andrés Arteaga escucha las indicaciones del entrenador Betz Antibáñez. Mientras ambos boxeadores escuchan indicaciones de sus entrenadores vemos a Betz Antibáñez del gimnasio Santibáñez Boxing por parte de la esquina de Carlos Andrés Arteaga Gorona quien quiere fulminar con un nuevo rival como lo es en este caso, Brandon Yair Rosales Márquez. Aquí está el referí indicándole al peleador de blanco Andrés Arteaga que no golpee en la nuca a su rival y suena la campana ya para que reinicie la actividad de esta contienda. Vamos a ver Arteaga que está buscando cerrarle las salidas a su oponente y para eso pues tiene que caminar lateral, no perseguirlo de frente porque si no se le va a acabar el rin y pueden llegar de aquí hasta el estadio del Santos Laguna y no lo va a alcanzar. Así que el rin nada más mide seis metros y con inteligencia le puede cerrar las salidas. Vamos a ver si lo consigue Andrés Arteaga el de blanco pero se ve muy listo Brandon Rosales ahí en su guardia zurda esgrimiendo como si fuera un competidor de este deporte con la espada así manteniendo una distancia prudente para evitar que llegue el hombre que aparentemente pega fuerte el que tiene la fama de noqueador pero está muy inteligente, muy activo Brandon Rosales y ya lo dijo el cochulito Montiel está haciendo una muy buena pelea y se quita bien el derechazo Fernando. Está haciendo una pelea muy desgastante desgastante le llamo yo que está muy sobre piernas pero está evitando que lo golpeen y lo está conectando de la mejor manera este Brandon Rosales a Andrés Arteaga ojalá que le alcance la condición vamos a ocho rounds, apenas vamos en el tercero y bueno, está mojándole la pólvora yo lo estoy viendo con buen manejo del ring buen manejo de su mano izquierda también a este Brandon Rosales esperemos que ya explote la pólvora del noqueador pues sí, la fama que se ha ganado a ver si la puede revalidar en esta pelea y mira, ahora se anima el de negro Brandon Rosales a cambiar golpes ahí lo invita cabeza con cabeza al intercambio de metralla a lo mejor ya sintió el golpeo de Arteaga y percibió que no lo ha lastimado y por eso es que se está animando a hacer la pelea ahí en corto cuando estaba dominando en la media y en la larga distancia a lo largo de los episodios anteriores a ver si no le resulta caro a Brandon Rosales el pararse a cambiar golpes creo que ya demostró que boxeando puede superar y hacerle una faena boxística a su adversario Marcelo así es, Brandon Rosales ya le está complicando la pelea a Carlos Arteaga cuando se va hacia enfrente es cuando mejor se ve y así es como intercambian golpes el de Durango, Durango me parece que no le va a dejar la tarea fácil al de Torreón Coahuila pues se ve que está tomando confianza Brandon Rosales para pelearle ahora sí en el terreno en el que estaba buscando precisamente el noqueador Arteaga y decía yo van a llegar al territorio Santos modelo y no lo va a alcanzar pues ahora ya lo tiene cerquita y no lo aprovecha Fernando tal vez ya le sintió la pegada de él pero no lo sintió tan fuerte tal vez no lo sintió tan fuerte y por eso se anima más a ir hacia enfrente y a buscar el cuerpo, cuerpo, cara a cara entonces, me puse muy luchador ¿verdad? no, no, así está, así decía el gran Alfonso Morales en el boxeo decía cuerpo, cuerpo, cara a cara sí, pero eso bueno, la idea es esa de que se va a buscar el contragolpe el contragolpeo y el bajarse ante el rival que pega, pues pega como pasarle pura parece porque tiene el récord perfecto y con purmo cauce va a comenzar este cuarto round vemos aquí la repetición Jesús Hernández el ingeniero Mariano Carrillo Jorge Torres las cámaras de Sergio Rubio Toño Jiménez Mario Cifuentes Yolinsi Chávez y Luis Ramírez el switcher no hombre, este sí es Dream Team no, lo de primer rival harta experiencia acumulan muchísimos años en distintos deportes no se pierde nada yo no quiero ni tomar ni un vasito de agua porque aquí en alguna toma salgo tomando a ganar no, no es de qué buena transmisión de verdad y pues aquí adelante mi Jimmy vámonos a este cuarto episodio ahora sí tratando de que detonen las emociones por ahora el correteadero ha estado bueno y eso vamos a ver qué tanto les puede llegar en el físico vean ahí como como gallos de pelea se encaran en el espacio reducido sale con la mejor parte Brandon Rosales está desconcertado por ahora el invicto Andrés Arteaga lo está superando poco a poco este boxeador el zombie que ha tenido un buen aguante un buen contragolpe y por ahora no ha explotado ese poder en ese puño derecho que suele tener el oriundo de Torreón Coahuila Andrés Arteaga la pelea que por ahora para hacerla coestelar nos ha quedado a deber demasiado estudio hablando de un cuarto episodio con Chulito Montiel nadie quiere dar el paso equivocado pero es que también este Brandon haciendo una pelea como de de una huina bien pegado hacia el cuerpo de este de este Andrés Arteaga porque no lo ha no ha podido golpearlo bien con claridad y sólidamente tampoco el noqueador este en este caso Andrés Arteaga no ha podido conectarlo de una manera contundente o clara que al menos yo no lo he visto y este sigue mojando la pólvora este Brandon Rosales veremos si ya despierta de una buena vez o alcanza a desipar ese estilo de este Andrés Arteaga perdón de Brandon Rosales Fernando hay que recordar que es una pelea pactada ocho ramos quizás las estrategias estén aguardando lo mejor de su físico para al final tirar sus mejores combinaciones y buscar un posible knockout pero no se ha visto un dominio claro tampoco de nadie yo he visto un poco más dominador a Brandon Rosales para hacerte sincero han dejado de ver como decías han dejado de ver para hacer una coestelar la verdad es que sí esperábamos un poquito más no se ha llegado pero sí solo ocho rounds vamos a la mitad así que habrá que esperar que estos boxeadores nos brinden por ahora un mejor espectáculo nosotros vinimos aquí a ver al Chihuas Rodríguez y también a la Manerito López y esos ya están muy cerca de subir a este cuadrilátero pues viene el quinto Marcelo así es bueno ya están los dos en las esquinas recibiendo indicaciones pelea costelar me parece que las estrategias no les han funcionado a ninguno de los dos pero hay que recordar que si tu estrategia no está funcionando todavía estás muy a tiempo por el resto de rounds que quedan para cambiar estrategia o no mi cuchulito sí pero hay unos boxeadores que son versátiles no todos los boxeadores son versátiles de que si no le si no sirve si no le funciona la estrategia por un lado tienen la facilidad de cambiarla pero en este caso no sé si sea tan versátil su estilo como para poder cambiar de estrategia y cambiar su estilo también a media pelea pues sí definitivamente como el Tata Martino que no cambia la estrategia y por eso por eso fue horrible la selección nacional yo lo bauticé como el intocable a Gerardo Martino nadie cuestiona a Gerardo Martino con seriedad con argumentos al técnico de la selección mexicana y bueno pues aquí está Brandon Rosales el de negro queriendo hacer explotar la dinamita pero pues no no lo consigue y Andrés Arteaga que tiene la fama del noqueador pues menos y la pelea se está haciendo monótona y está quedando a deber sí como el bolero de Rabel lo mismo lo mismo lo mismo pero el bolero de Rabel es hermoso es maravillosa esa pieza de la música clásica pero tiene muy pocos compases lo mismo lo mismo pero con una belleza y eso no lo estamos viendo aquí en esta pelea donde pues francamente han quedado a deber ahí trata de responder el de negro precisamente Brandon Rosales pero pues no tiene todavía la puntería para parar en seco Andrés Arteaga yo si veo un poco más decidido Andrés Arteaga en querer hacer las cosas diferentes en este round pero definitivamente el estilo de Rosales no lo no lo deja no lo deja tomar la iniciativa porque se le complica se mueve se mueve mucho de repente tira golpes cuando no se los espera y los conecta todavía entonces eso frustra también al noqueador y bueno no lo está haciendo hacer lucir nada el estilo del noqueador es muy vivo muy vivo el de negro Brandon Rosales más vivo que un gato dirían en la lagunilla en ese barrio boxístico de la capital mexicana Marcelo te escuchamos así es y bueno al ser tan noqueador Carlos Arteaga me parece que conforme avance el combate le da más vida a Brandon Rosales recordar que en su última pelea Arteaga noqueó al segundo round es muy fulminante en los primeros rounds me parece que conforme se alargue este pleito me parece que Brandon Rosales será más beneficiado ahí va para adelante presionando ahora el de negro Brandon Rosales para poner contra las cuerdas Andrés Arteaga y aprovechar que tiene rapidez para intentar conectarlo creo que lo ha dominado en los dos terrenos cuando pelean en corto y cuando él ha decidido como ahora ir a la larga distancia y con un buen juego de piernas se escabulle se hace como si fuera de humo y no lo puede encontrar al momento de perseguirlo el bloqueador Andrés Arteaga así trae la pólvora mojada y cuando la pólvora está mojada y cuando la mira está desviada cuando la mira está chueca es muy difícil que los golpes puedan llegar a su objetivo y aquí va a sonar la campana para mandarlos al descanso un minutito a ver si si mejora esta pelea a lo mejor es una espera nada más porque la que viene creo que va a estar sensacional Jimmy debería de ser así la verdad es que me siento como en la fórmula 1 que está muy de moda con el safety car adelante incluso no nos ha dado emociones para nosotros transmitirle a toda la gente hermosa que nos sigue a través de YouTube en vivo RSG media a través de la pantalla de RSG allá en Saltillo en la comarca Lagunera en Monterrey en los estados de Tamaulipas en Jalisco a donde llega la señal y por supuesto también en las redes sociales regresamos Andrés Arteaga contra Brandon Rosales peso pluma 8 rounds el silbato se hizo sonar veremos que el instrumento de la campana está a punto de escucharse para el siguiente round sexto episodio me perdonaran a mí pero yo siento que si vi el primer round y alguien se fue y fue al baño fue a servirse un plato de comida y regresó al sexto no se ha perdido de nada así como fue el primer round han sido los siguientes cinco y no veo por donde pueda golpearlo el noqueador a Rosales y a Rosales no lo veo tampoco cambiar la estrategia le está funcionando muy bien yo creo que él está cómodo en esa situación porque está alargando la pelea y entre más la llevan las decisiones acá ya vimos lo que ocurrió con Paulina Paricio que le mandamos un abrazo entonces él dice pues llevarla a lo lejos igual una de esas por ahí me dan el triunfo o ya veremos aunque que no se nos olvide que la localía nunca pierde y el de Torreón Coahuila es Andrés Arteaga la casa nunca pierde lo diga de juguete pero aunque lo diga de juguete bueno pero recordar que si es de Torreón Coahuila de la Comerca Leónera pero bueno Durango no es nada lejos también puede formar parte de como un local y quien sabe si así se vea beneficiado mira nada para que echemos chacoteo que pues seguimos en lo mismo en este sexto episodio la pelea ya avanzado aquí en un intercambio de golpes parece que ahí se quieren prender creo que ni siquiera se ha calentado uno por el otro obviamente lo veo hasta fuera de distancia hasta fuera de distancia frustrado lo veo por la pelea que le está haciendo Rosales no veo por donde la verdad pueda como tú dices mi querido que tenga otra estrategia aquí no hay otra estrategia por ninguno de los lados entonces a Rosales está funcionando muy bien esa y no creo que la vaya a cambiar me parece que el repertorio de golpes que está soltando no es suficientemente amplio para hacer este récord me parece que debería tratar de combinaciones más largas y más combinantes y mostrarle ese poder que no lo hemos visto hasta el momento no, 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 no eso es sucia la pelea no tiene necesidad de hacer eso tampoco que mal se viene aquí pero bueno aquí seguimos con esta cuestelar todo esto que nos da para chacotear y platicar pues a quien diseñó el programa también habrá que ponerle un tache había por lo menos tres o cuatro peleas que pues podrían ser escenario de una pelea estelar una cuestelar y estos sin mucho se sacaron la rifa del tigre pero no nos están regalando esa fiereza pero en papel prometía mucho este combate y me había tocado ver a ambos boxeadores como están cosas muy interesantes no sé qué ha pasado con cada uno la pólvora me parece que está enojada no les he visto tanta potencia sí sueltan golpes pero me parece que no golpean con la suficiente fuerza al cuerpo los estilos hacen las peleas Jimmy y aquí los estilos no se han acopiado lamentablemente sí han ensuciado esta pelea la han puesto muy tensa y muy monótono lo decíamos desde el round número 13 hasta el sexto yo siento más bien que no se le ha acomodado el rival al noqueador porque sabe un día que dice acomoda pues lo van a noquear o al menos lo van a poner mal pero no es una pelea nada cómoda para Arteaga y una pelea aburrida ¿no? dirían mis amigos ahí en el barrio Bravo de Tepito esta pelea es más aburrida que bailar con una hermana en 15 años con la hermana de uno ¿no? claro en una fiesta de 15 años y como dice Jimmy Morales pues da paso para chacotear un poquito ¿no? para bromear porque sí han quedado a deber es cierto ¿no? los récords el pasado reciente de estos boxeadores prometía la cartelera como una muy buena pelea pero de pronto pues así es este deporte no se acoplan los estilos ni hablar pues bueno vendrá un penúltimo asalto los jueces quién sabe cómo estén descifrando lo que nosotros hemos visto a campo es muy parejo el séptimo y penúltimo episodio en la voz de uno de los más grandes de la crónica del boxeo en México Eduardo Camarena y tu amigo que eso es lo más importante mi querido Jimmy Morales aquí estamos en el penúltimo de esta cartelera en la pelea semifinal o coestelar aquí en la comarca lagunera en este escenario muy muy bonito para el boxeo le van a meter muchas funciones de box aquí a este lugar y se va a reactivar el box en la comarca lagunera y esto por supuesto con la presencia de RCG Multimedia con el honor de poder transmitirles las emociones del boxeo pues parece que se decide Andrés Arteaga yo creo que escuchó al cochulito Montiel y le prendió el espíritu combativo y ahora va recibido Andrés Arteaga para tratar de emocionarnos y Brandon Rosales que se repliega y trata de pues responder también con golpes en corto ya se calentaron así es efectivamente es que eso es lo que tiene que hacer porque estaba poniendo mucho en brincamento su récord entonces pues todo mundo pensamos ese récord crea muchas expectativas y cuando ves la realidad de la pelea pues dices tú de dónde entonces eso es lo que tiene que hacer ir a buscar la pelea adentro más emoción más espectáculo más potencia y pues lo está haciendo bien bueno un ratito lo hizo ya le mojaron todo el apogo pero veremos si no es muy tarde para empezar a apretar el combate mostró sus mejores golpes Carlos Andrés Arteaga así que buscará llevarse la victoria por la única forma que le lo conoce el de la vida del cloroformo ahí está Arteaga prende a su rival ahí busca castigarlo al cuerpo gancho y respuesta inmediata de Brandon Rosales pero no logra hilar una combinación realmente clara donde pueda conectar a su adversario está cortado ahí mete una izquierda y arroja el protector bucal Andrés Arteaga bueno hasta eso como que ve un hilillo de sangre en el tabique de Arteaga así es vemos sangre sobre la nariz de parte de Carlos Andrés Arteaga que va a buscar terminar el combate de la mejor forma pero Brandon no se la quiere dejar fácil este combate para que se lleve la victoria me corrijo el que arrojó el protector bucal fue el otro el otro gozador y así Rosales pues vamos a ver si se puede recuperar porque no no está logrando una ofensiva que sea consistente y la pelea ahí en corto tampoco logra por tener la claridad de un verdadero intercambio de golpes caen más en clinch pero sabe una cosa tampoco no es fácil de golpearlo a Rosales claro no es fácil de golpearlo es un verdadero crucigrama y ahí mete una buena izquierda el de negro Brandon Rosales es que es muy rápido es muy vivo y está alerta además tiene una intuición para quitarse los golpes ahora hay que volverle a poner la cinta adhesiva para evitar que él mismo se lastime o que pueda lastimar el rostro de su rival en este penúltimo episodio y mira ya se escuchan algunos alguna silbatina del público los jilgueros empiezan a protestar es la emoción que causa la pelea es lo que hemos dicho no ha sido una buena pelea y pues ni hablar así pasa como en cualquier deporte no todo es emocionante y el trabajo nuestro pues es decir lo que está pasando no lo que quisiéramos que pasara Jimmy eso sería maravilloso podríamos narraciones de puros knockouts como los del cochul y tendríamos goles como los de Borghetti o los grandes de aquí de la comarca como no me tocó la rara al cochulito hombre qué carayínate nada más no ibas a poder porque ibas a estar nada más a la expectativa bueno pues va a llegar hasta las últimas instancias esta pelea se irá a un octavo raro bueno pues habrá que empezar Marcelo a descifrar por ahora quién tendría la decisión octavo y último episodio ahora sí que los jueces van a tener que volver a trabajar mostrando sus tarjetas si no es que el noqueador Andrés Arteaga como lo hemos mencionado vuelve a conseguir una victoria de esta forma o nos sorprende Brandon Rosales con un knockout que no me sorprendería porque ha soltado buenos golpes pero conforme avanza el combate empieza a soltar menos hay peleas en las que ninguno merece perder y en esta francamente con todo respeto para Rosales y Arteaga no merecen ganar pero a ver quién hace lo suficiente adelante Jimmy bueno nos vamos a este octavo episodio le vamos a poner candela aunque no haya nada en el escenario por ahora el intercambio de golpes empezó bien uno buscó abajo el otro arriba Rosales se va a rifar los últimos segundos en el cuadrilátero en busca de dar la gesta heroica de la sorpresa que un empate para él sería un gran triunfo anímico el noqueador quiere mantener el invicto en ese mismo tenón aunque no sea ya por knockout pero sí al menos una novena victoria en su haber para Arteaga ya le bajaron empezaron muy gallones y le bajaron las revoluciones al estudio hablando de un octavo episodio se sacuden ambas melenas pero sin mucha fuerza es más aparatoso ver el agua el sudor que sale disparada de sus melenas que otra cosa Fernando es cacheteador este Rosales no arriesga mucho y cuando arriesga sabe salirse sabe salirse bien Arteaga lo veo desesperado ya obviamente está desesperado porque no lo ha conectado bien lo veo frustrado y este bueno yo creí que se iba a cansar este Rosales del estilo que tenía pero no lo veo entero lo veo una pelea pues bastante buena para Rosales te lo digo sinceramente sí yo creo que termina siendo muy extraordinaria la estrategia que mantuvieron vieron que eso le molestaba en el espacio reducido cuando aquí se lleva un buen impacto otra vez centrafrontal con esa derecha poderosa del 100% bloqueador aunque también de repente Marcelo se lleva uno que otro así es el de Torreón Coahuila conforme ha avanzado los episodios me parece que la desesperación se le ha notado más y bueno si no conocía otro tipo de victoria y conforme avanza el combate se le va la pelea de sus puños pues clara clara no está la decisión no deja de golpe sin responder este Rosales está muy claro la estrategia de él lo golpea también lo golpea ni cuenta se da tampoco que lo golpea entonces es una pelea muy pues para mí se me hace pues poco atractiva pero pues como dice mi buen Lalo ninguno merece ganar sí 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 creo que está ahorita el empate ahí para los dos por lo que hemos visto por lo que hemos dejado de ver ya le abrió ya hay sangre como bien lo mencionaba hace unos instantes el cochulito hay sangre en el tabique está raspado en el puente nasal así que también mermado por el factor de los golpes que ha recibido en el contragolpe muchas veces por parte de Rosales hacia el noqueador Arteaga cuantará mucho con la pelea del Chihuahua y urgen es la próxima urgen ya quiero que es acá sí sí urgen y hasta eso se hacen los rounds eternos mientras ahí en el intercambio de golpes ya por fin suenan los últimos segundos de una muy tediosa pelea en los jueces vamos a ver si le ponen picante y emoción con sus decisiones terminó la pelea fue todo para Andrés Arteaga y Brandon el zombie Rosales se brindaron después de ocho episodios tras ocho rounds vamos a ver que nos diga la gente en casita quién ve el ganador cuál será la decisión de los jueces nos estamos leyendo escríbanos ahora vamos a ver quién se lleva el triunfo mira yo yo rescatando lo más boxístico que se vio que no fue mucho yo creo que que la victoria es para Rosales estoy de acuerdo contigo porque estableció su estilo dominó en la distancia larga cuando se paró a cambiar golpes también dominó Arteaga y no hizo valer su fama de noqueador no vimos el punch de Arteaga por lo que decías tú Fernando es muy listo es muy astuto muy hábil a la defensiva y buen contragolpeador entonces creo que por estrecho margen pero yo le daría la victoria al negro estoy de acuerdo contigo porque hizo si bien hizo una pelea en retroceso no por ir para atrás significa que va perdiendo la pelea va para atrás pero se quitaba golpes y respondía siempre nunca dejó un golpe sin responder cuando lo llegaban a golpear siempre siempre respondía con golpes y los daba y luego ni cuenta se daba el noqueador Arteaga en este caso vamos a ver la edición de los puestos y ya no fueron si hubo sangre fue del lado del noqueador entonces de alguna otra forma también los impactos si hicieron vean las esquinas también bueno pues está todo listo para ver el desenlace de esta pelea escuchemos aquí con atención salimos de dudas así con puntos suspensivos quien ganó el vencedor de esta pelea por decisión unánime Andrés Arteaga bueno pues otra polémica decisión otra vez la casa nunca pierde Fernando pues mira yo creo que a quien le hayan levantado la mano la gente no iba a estar contenta porque tanto uno merecía pues tal vez no ganar pues tampoco perder yo creo que hubiera sido un poquito más justo un empate si así no le haces daño ningún al récord de ninguno de los dos peleadores porque pues realmente faltó mucha mucha más más contundencia de parte de los jueces para decisión unánime es mucho sí definitivamente no estamos fuera de lugar así que el de Torreón Coahuila se lleva la victoria es Carlos Andrés Arteaga que lleva el triunfo por la vía de la decisión unánime de los jueces y mantendrá el invicto nueve peleas ganadas ahora ocho de ellas por locado una